Música Buenas noches a todos los vecinos del partido de Maipú, bienvenidos a este nuevo encuentro con más noticias del partido de Maipú. Aquí comienza Maipú Informa TV, 15 minutos de informaciones para toda la comunidad. Música Se llevó a cabo una charla acompañada de talleres sobre la diabetes en el Honorable Consejo Deliberante. La jornada estuvo organizada por la Secretaría de Salud y Acción Social y estuvo a cargo del endocrinólogo doctor Gabriel Suárez, los podólogos Fortunato Fernández y Nidia González y la licenciada en nutrición Constanza Corti. Música Así es, el viernes 14 a las 9 y 30 horas comenzamos con la charla y talleres sobre diabetes con el doctor Gabriel Suárez, el podólogo Fortunato Fernández y Nidia González y la licenciada en nutrición Constanza Corti. Gracias a Dios tuvimos muy buena presencia de gente y bueno, ha sido un gran encuentro que tuvimos organizándolo. Bueno, el objetivo era que la gente sepa qué es la enfermedad y cómo debe cuidarse, cuidar su salud. Es una enfermedad que principalmente el paciente se tiene que cuidar para no tener secuelas y tener una buena evolución de la enfermedad. La diabetes se conoce con un simple análisis de sangre. Aquel paciente que tenga predisposición genética o que tenga familiares, con un análisis por año, si es que no tiene síntomas o si llega a tener síntomas, bueno, más seguido, se puede saber si tiene la enfermedad. Principalmente la pérdida de peso descontrolada, comiendo habitualmente, mucha sed, orinar mucho y con muchas ganas de comer. Bueno, lo más importante es que la persona pueda llevar a cabo las cuatro comidas en el día, desayuno, almuerzo, merienda y cena. Estas cuatro comidas son iguales de importantes en cuanto a calidad y cantidad, ¿sí? Y que bueno, que generalmente hablamos de aquellos alimentos que se deben evitar y cuáles son los más recomendados y cuál debemos cuidar la cantidad, más que nada, la porción. Bueno, generalmente los azúcares, ¿sí? El azúcar de mesa y todo aquel alimento que lo contenga, ejemplo, gaseosa, jugos, mermeladas, golosinas, helados, ¿sí? Generalmente se trata de evitar este tipo de alimentos, ¿sí? Bueno, todo esto se reemplaza a través de los edulcorantes, ¿sí? Ya sea en polvo, líquidos, ¿sí? Hay una amplia gama de edulcorantes y hay incluso muchos alimentos que lo contienen, ejemplo, gaseosas dietéticas, jugos dietéticos, gelatinas, ¿sí? Todo esto se ha industrializado, ¿bien? Y después tratar de incorporar a la dieta todos los alimentos lo más naturalmente posibles, frutas, verduras, ya sea crudas, cocidas, ¿sí? Esto es lo que más se le recomienda al paciente diabético. Principalmente a grandes rasgos está la diabetes tipo 1, que se da antes de los 35 años, que es la ausencia total de insulina, y la diabetes tipo 2, que se da en pacientes mayores de 35 años, generalmente, que es con una predisposición genética, sedentarismo, obesidad central, son los mayores factores de riesgo, lo cual la diabetes tipo 2 es prevenible, con una vida saludable, una alimentación saludable, como decía la licenciada, con actividad física, ¿se puede evitar tranquilamente? Sí, que llevar acá una alimentación lo más sana posible y variada, o sea, puede comer todos los grupos de alimentos, solamente están restringidos los azúcares, pero después todos los grupos de alimentos están incorporados a la dieta, ¿sí? Los lácteos, sus derivados, yogures, quesos, las carnes de todo tipo, verduras, frutas, los cereales, todo va en cuanto a su medida, a su porción, a no repetir porciones, ¿bien? Y a que estos estén cocinados de una manera también saludable, ¿sí? Al horno, a la plancha, la parrilla, parrigaz, evitar esencialmente las frituras. Y evitar todo aquel alimento que contenga grasa, ¿sí? Ejemplo, embutidos, productos de picada, o sea, palitos, chisitos, ¿sí? También porque estos alimentos tienen mucha sal y generalmente pacientes diabéticos generalmente es hipertenso. ¡Suscríbete al canal! En Argentina, se detectan más de 3.000 nuevos casos de cáncer de cuello de útero y mueren alrededor de 2.000 mujeres por año. Sin embargo, esta enfermedad se puede prevenir. Si sos mujer y tenés entre 25 y 64 años, visita al ginecólogo y hacete el test de Papa Nicolau, PAP, para poder detectar a tiempo el cáncer de cuello de útero, tratarlo y curarlo. Y si tu hija tiene 11 años, asegúrate de que reciba las 3 dosis de la vacuna contra el VPH, virus papiloma humano, para prevenir el cáncer de cuello de útero. El PAP y la vacuna contra el VPH son gratuitos en todos los centros de salud y hospitales públicos del país. Este es un compromiso de todos por el futuro de las mujeres de Argentina. Es un compromiso de todos por mañana. Hospital Municipal de Maipú, Dr. Raúl Montalverde. Secretaría de Salud y Acción Social. Municipio de Maipú. El municipio de Maipú, a través de la Secretaría de Cultura, Educación y Turismo, presentó a la Orquesta Escuela de la Ciudad de Chascomús. El notable concierto se llevó a cabo en el Teatro de la Sociedad Italiana, ante un buen número de maipuenses. Aquí te dejamos un fragmento del excelente espectáculo. La Orquesta Escuela de Salud y Acción Social. 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 ¿Sabías que el Hospital Municipal Doctor Raúl Montalverne atiende 5.500 pacientes por mes? Cuidemos a nuestros enfermos. El domingo 23 de noviembre se llevará a cabo el Rally Pack de la Amistad. La Orquesta Escuela de Salud y Acción Social. 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 Muchos ciclistas aprovechan en el verano para hacer una preparación física para que después puedan competir durante todo el año. Entonces, y debido también a los calores, por ahí ya la gente está de vacaciones también, entonces le esquivan un poco a lo que es enero y febrero a competir. Entonces, buscamos más o menos una fecha que pueda ser que no sea ni frío ni calor y bueno, quedó más o menos en noviembre. Por eso nosotros optamos por esta fecha e intentamos siempre buscar una fecha también que no superpongan con otras cercanas. Entonces, podemos tener por ahí una cantidad más de ciclistas y bueno, quedó el mes de noviembre como para seguir haciendo las carreras de Rural Bike. O sea, nosotros tenemos la página que es Kilómetro Infinito, la página que es Pasión Bike, la página que es Código Aventura. Son todas esas páginas que están puestas que vos te podés inscribir. También está la página del FEI del Carnaval de la Amistad. Y bueno, personas, las categorías competitivas arrancan desde juveniles que es hasta 19 años y después tenés Master A1 que es de 20 a 29. Master A2 que arrancan de 35 a 39. Master B1 de 40 a 44. Master A4B2 de 45 a 49. C1 de 50 a 54. C2 de 55 a 59. Y la D que arranca de 60 en adelante. Eso es lo que es la parte de varones. En la parte de damas tenemos dos categorías. Master A que es hasta 39 y Master B que es de 40 en adelante. Después tenés dos categorías que son las categorías que hacen la mitad del recorrido. Que es varones A y B, varones hasta 39 y de 40 en adelante. Y damas A y B que es de 30 hasta 39 y de 40 en adelante. El recorrido va a andar en 54, 55 kilómetros para lo que es competitiva. Para la otra categoría es la mitad, así que van a andar en 25 kilómetros más o menos. Y después está la categoría locales. O sea, todo aquel local que no haya participado, que no haya corrido, porque por ahí puede venir algún colado que haya corrido y quiera en los locales, no. Pero todo aquel que sea principiante locales va a tener categorías de damas y categorías de varones. También, pero es solamente locales, no viene nadie, o sea, un corredor de afuera que diga soy principiante. No, no, no. A eso ya directamente vas a la categoría que haces la mitad del recorrido. La categoría locales, solamente para locales hay damas y caballeros. El valor de la inscripción vale 170 pesos, en el cual viene un kit de hidratación que puede venir un agua mineral, una barrita de cereal, el número. Y con el número de la inscripción, o sea, con el pago de la inscripción, tenés acceso a una hamburguesa y una gaseosa. También, entre todos los participantes, se va a sortear una bicicleta playera. O sea, los trofeos tenés para todas las categorías, del primero al quinto, y después a los tres primeros de la general, porque cuando se termina la carrera se toman los tiempos de todos los corredores, y se sacan los tres primeros de la general de caballero, los tres primeros de la general de dama, y se le da un premio especial. Y bueno, agradecer, bueno, te digo, por ejemplo, la Secretaría de Deportes, que bueno, nos ha dado una mano muy, pero muy grande, y ha donado lo que es las 17 series de trofeos, que son una suma muy importante de trofeos, se dan 5 trofeos por categoría, y hay 17 categorías, así que bueno, la Secretaría de Deportes ha hecho un esfuerzo muy grande, y nos ha donado toda la serie de trofeos. Sí, no, ya que está, invitar, invitar a que vayan la gente de Maipú, porque va a haber asado al asador, va a haber choripanes, o sea, creo que es un día, vamos a tener un tiempo muy bueno, porque hemos estado mirando el pronóstico, y dan tiempo muy bueno para ese fin de semana, el circuito va a estar lindo, porque por eso nosotros, o sea, le he buscado la vuelta, que el circuito tenga alrededor de 10, 11 kilómetros la vuelta, cosa que puedan dar 4 o 5 vueltas de circuito, según los kilómetros que sean, así la gente de Maipú los puede ir a ver, así que los invitamos, invitamos a toda aquella gente de Maipú que se acerque, porque yo creo que el ciclista o el deportista que viene, es bueno que la gente acompañe, y que se vaya a comer un pedacito de carne al asador, un choripán, lleve a los chicos, hay un lugar hermoso en el Polideportivo, si quieren para ir a pasarla bien, así que bueno, invitamos a toda la gente de Maipú y de la zona. Hasta aquí compartimos Maipú Informa TV, el encuentro diario con más noticias del partido de Maipú. Los invitamos a seguir informados las 24 horas en las redes sociales, Muchas gracias por acompañarnos y hasta el próximo encuentro. Gracias. 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 Gracias.